Bueno, adelantábamos hoy que íbamos a estar hablando acerca de un fallo que se terminó de conocer en la jornada de hoy porque Julio Nicolás Núñez, un joven de 25 años, firmó un juicio abreviado donde reconoció tres hechos que tuvieron muchísima difusión aquí en la capital entrerriana. Uno fue un violento asalto que terminó con el abuso de una mujer y el robo... De una mujer mayor de edad, muy mayor. El robo de una vivienda y también el robo en el interior de un vagón de tren, de esos que están ahí en la zona del ferrocarril de Paraná. La jueza de garantía, Carola Bacaluso, aceptó el abreviado que celebraron el Ministerio Público Fiscal y la defensa del joven, también con la participación de la quereza que dio visto bueno. Y de esta forma fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión por los hechos que él tenía ya... ¿Te digo cuáles son los delitos por los que acordó esa pena? Sí, y él tenía ya antecedentes, quiero decir, en octubre de 2020 había sido condenado a dos años y cuatro meses de prisión por diversos hechos ocurridos en Entre Ríos. Y ahora se le aplicó una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva. Pero Núñez, y esto es lo llamativo, Néstor, que te quería contar y que le quería compartir con la audiencia, no fue alojado en la unidad penal número uno de Paraná, ya que las partes acordaron que el joven cumpla la condena en Casa San Juan Canabria, de la Capilla San Cayetano, ubicada en González Catán, provincia de Buenos Aires, a los fines de someterse en dicho lugar a un tratamiento contra las adicciones. Antes de saltarme a la jugular y hacer cuestionamiento de que por qué no va preso, no lo digo por usted, ¿Por qué no va preso este joven? Es un lugar donde él va a tener que cumplir un tratamiento de adicciones, tiene un estricto régimen de puertas cerradas, y en caso de incumplir el joven, que ya tenía una condena de dos años, como conté, que la había firmado en octubre de 2020, y ahora le dan esta condena, va al penal. Si él cumple y se rehabilita, obviamente mejor para él y mejor para la sociedad también, este joven va después a obtener la libertad. Núñez se hizo muy conocido aquí en Paraná, lamentablemente, porque el 8 de julio de 2022, ingresó a una casa en calle Racedo y terminó abusando de la señora, una sexagenaria que vivía en el lugar. 65 años, señora. Exactamente, que sufrió abuso sexual por parte de este joven, que ingresó, la mañató y le colocó una toalla en la boca para que no grite, se llevó dinero y algunas cosas de la vivienda, había trepado un muro de dos metros para ingresar a la casa, un muro de dos metros de alto trepó para entrar a esa vivienda, y una vez que se fue, el joven se escondió ahí en la zona del ferrocarril, una zona que se hizo también conocida cuando se acusó a un grupo de policías de abuso sexual de... Dos van a juicio ahora. Dos van a juicio ahora, ya vamos a estar hablando sobre ese tema porque el debate va a ser seguramente este año. En breve, sí, sí, sí. ¿Va a ser juicio por jurado? Juicio por jurado. Pero sin irnos del tema, este joven, Núñez, fue encontrado en ese lugar, tenía algunos elementos y le encontraron todo lo que se había robado, así que bueno, la prueba era irrefutable. Y vos sabés una cosa, el abuso no se llegó a concretar, esto después se conoció con el avance de la investigación, fue una tentativa de abuso, la mujer logró resistir el acecho de este joven que estaba bajo los efectos de los estupefacientes, es más, era una persona que andaba dando vueltas, deambulando ahí por la zona del ferrocarril, molestando... En la situación de calle habrá estado... Exactamente, ahí en la zona del ferrocarril hasta que obviamente lo detuvieron por este gravísimo hecho. Lo importante es que quede claro que este joven no está de vacaciones en ese instituto de rehabilitación, que cualquier persona que atraviesa por un cuadro de semejante profundidad vinculado a las adicciones, no le está pasando bien y si el fin de la pena es resocializar a la persona que cometió un delito y más tratándose del tema adicciones, la salida es la correspondiente, la pertinente y seguramente este joven va a tener la posibilidad de reencargar su vida. Y si no lo hace, el sistema penal está ahí y llega. Néstor, nada va a lograr ayudar a la víctima porque muchos, obviamente la mujer contó en su declaración que estuvo una hora aproximadamente retenida, no sé cuánto pero estuve muchísimo, luego se retiró por la misma ventana que había ingresado. Yo vivo sola y estuve 7 horas así, atada. Yo había intentado arrastrarme pero no podía liberarme, hacía fuerza con mis pies y no podía desatarme. Recién a las 11 llegó mi hermana. Cuando me encuentra llamaron a la policía, vinieron enseguida, fui asistida, fui al hospital San Martín. El trauma y todo lo que pasó, obviamente le va a costar muchísimo superarlo. El miedo a esta mujer, una mujer que vive sola, que pasó por este hecho traumático. Es un hecho traumático. Hoy el derecho penal se preocupa mucho por las víctimas pero también está esta otra parte no deseada de un conflicto penal que es la persona acusada y si es encontrada responsable el autor. Y bueno, la pena correspondiente. Y si la pena correspondiente busca una resocialización, me parece que es el fin. Y la jueza valoró como atenuante el reconocimiento de Núñez. Esto siempre cuando hay un juicio abreviado, para aquel que no conoce el sistema, si uno reconoce el delito, se toma como un atenuante al momento de dictarle una pena. Su situación de vulnerabilidad residía en los vagones del ferrocarril. Y lo raro es que este muchacho de 25 años vivía en los vagones del ferrocarril y nadie lo vio. El Estado no lo vio. Lo vio la policía que es el... Que por su tarea... Que por su tarea es la parte del Estado que más presencia tiene en los barrios. Sin duda. Lamentablemente. Sí, sí, sí. Porque deberían llegar otros organismos. Con otros dispositivos. Con otros dispositivos. Y no tanta oficina. Pero bueno, hay muchas veces que... Qué lindas observaciones. Hay mucha oficina y poca casi en algunos empleados jerárquicos estatales. Sí, sí. Que podrían también... Estar más en el territorio, como se dice. Estar más en el territorio y trabajar. Pero continuando con esto, y lo que decía la jueza, que residían los vagones del ferrocarril, la posibilidad de que al momento de derecho se hallara bajo los efectos de los estupefacientes, que no haya... Estaba drogado. Estaba drogado. Y por eso se va a someter. No era dueño de sus acciones. Exactamente. Y después hay un dato que también lo toma la jueza como medida para al momento de dictar la... De homologar el acuerdo y dictar la sentencia. Es que nunca incumplió. Que a él se le fijaron normas después de ser detenido. Y con tratamiento contra las adicciones, va cumpliendo. Se ajustó a la ley. Sí, sí, sin duda. Estuvo ajustado a derecho, como se dice técnicamente. Como agravante, la afectación de los diversos bienes jurídicos de la víctima, porque se metió en una casa, el ataque a la integridad física. La asociación de elementos. Sí, bueno, hay una cantidad de ítems que la jueza remarca. Y ahora, bueno, esperemos que esta resolución que se ha tomado, de mandarlo a un lugar donde va a estar encerrado, pero que no es la cárcel. Va a estar cumpliendo condena en un lugar donde además va a ser su rehabilitación. Tratar sus adicciones.